Son muchas las personas que se preocupan por los problemas del tabaquismo, las sustancias químicas contenidas en el cigarrillo y el humo, las enfermedades y sus consecuencias. Se ha tratado en el texto de abordar las inquietudes de los fumadores y no fumadores de una forma sencilla y clara, para que los usuarios puedan comprender las incógnitas que se preguntan. Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com